bueno gente como anda la banda y acá estamos con la beta 150 de pelado salinas raúl ex compañero balancines nuevo estaba muy manchado dentro del motor si bien ya está lavado le saqué todo el sellador toda la mugre bueno lo que hice es un pequeño planito no a modo de gastarlo sino a modo de verificarlo porque qué pasa con estos motores por ahí los golpean sin querer el aluminio se machuca y una forma de limpiarlo y ver obviamente no tenía los balancines una forma de verificar que cierre bien todo era con la lija bueno ahí teniendo la lija le pegué unas pasaditas mínimas qué pasa acá está la tapa acá está el árbol de leva la cadena estoy presentando todo miren qué es lo que quiero que tomen en cuenta acá tenemos el buje el que se fundió en el otro árbol de leva este es el árbol de leva actual y el releman qué pasa tenemos la mitad de la bancada en la tapa de cilindro la otra mitad está acá se entiende o sea que si tenemos golpecito en el aluminio protuberancia lo armamos sucio que entró una piedrita un pedacito de algo o simplemente le ponemos un sellador que haga cuerpo este buje que va acá no va a tener el tiraje apropiado y el releman tampoco entonces puede que tenga juego y que el árbol de leva como hace fuerza contra los balancines y los balancines deben vencer los resortes lo más probable que haga una especie de ruido a válvula o similar o más fuerte otra cosa que hay que tener en cuenta es esto que no tenga juego axial o longitudinal si lo ven al eje así y yo lo compruebo de esta manera limpio la tapa perdonen que estoy firmando un poco así limpio la tapa está donde va al árbol de leva y la presentó acá antes de armar todo la presentó no me fijo que haga tope en el fondo que no tenga golpecitos también porque le explico esto porque esta etapa tiene esa media lunita que está ahí hace de apoyo axial en el centro del árbol de leva o sea acá se los voy a mostrar con el viejo que estaba por acá acá o sea acá apoyaría acá ve ahí está media marcadita si ven bien está media marcadita entonces entre el árbol de leva y esta etapa tiene que haber solamente el espacio para que pase aceite no más y no se quiere agarrar ahí o rayar esto hace que no se mueva el árbol de leva en este sentido se entiende bueno después lavaré un poco el motor porque abajo tiene una mugre como que perdí aceite o algo le pasó pero no quería desarmar mucho más porque el trabajo miedo a sacarle el ruido ya tenemos destapado todo el conducto de aceite acá en la tapa en la junta llevo un orrin ya destapé revisé acá así que después de terminarlo de armar todo que esté todo bien le pego una buena lavada por fuera le tiro gasoil por todos lados lo dejo escurrir bien lo sopleteo y ya estaría listo para ponerlo la moto ver que su aceite y ponerlo en marcha bueno gente los dejo con él calor que hace acá adentro y la beta 150 muy linda moto está me gusta he tenido una anda muy lindo este es un diseño de motor honda cb 150 también de este diseño de motor árbol de leva la cabeza y 200 me gusta mucho este motor es ágil es caminador es de acelerar lindo y tiene buena potencia mucho más fácil que sacarle el rendimiento a los motores varillero pero bueno también tiene sus cositas miren está bajando la temperatura gracias a dios no hay más voy a prender ventilador voy a poner música voy a ver si me destapo una birrita antes que nada les muestro algo hoy viene un amigo amigo que es suscriptor del canal y me buscó por el google maps cayó en casa miren carburador citó ibr y algunas cositas más vino me visitó hablamos un rato y luego volvió a irse regresó y nos trajo para hacer andar este ir así que acá tenemos otro videito lindo y acá tenemos al vecino mirá tenemos al vecino mi amigo tal que salí en un vídeo vení como anda mandar un saludo a los suscriptores de homero garage este es mi vecino preferido de acá enfrente es buenísimo este mirá el pelo como lo tiene vení vení acercate acercate que salí en un vídeo mandando un saludo a todos los pibe de homero garage hola manda un saludo hasta el padre tan demoniado recién llegan del colegio ahí está con el tornado verá estos son los vecinos míos la gente que se tiene que bancar toda mi locura pero ahí tenés bueno un saludo gente nos despedimos esto que es homero garage tiene que decir la próxima ya